Soy Sandra y representamos a Paraíso Blanca, todo nuestro equipo trabaja desde muchos años, 16 que ya estamos instalados en la isla, recibiendo a todos nuestros viajeros de España, sobre todo nuestros catalanes que son quienes nos visitan durante todo el año y con ellos convivimos, intercambiamos, conectamos con nuestro destino, rutas y momentos vivenciando la realidad de Sri Lanka. Para nosotros la Gala Solidaria realmente es un proyecto muy profundo, no es solo una gala, sino es la labor, el trabajo, los proyectos llevados a una realidad con el esfuerzo de todos y todos sabemos cuánto es el esfuerzo porque es un trabajo intenso de colaboración de muchas personas involucradas en este proyecto y el final es la hermosa gala en donde todo lo trabajado llega a su plenitud con el broche final de estos 22 años de labor de Taraná en una gala llena de magia, pero de magia de verdad. Para nosotros como empresa Paraíso Blanca supone un gran orgullo el reconocernos después de participar y estar integrados en esta gran familia de Taraná.